hola hoy vamos a ver cómo cambiar el reloj el fondo del reloj en amazfit band 5 pues para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación sep en vuestro teléfono bueno y aquí entramos en perfil elegimos nuestro dispositivo que es amazfit band 5 y para cambiar esa parte de ese fondo del reloj hay que entrar en la tienda y aquí podemos elegir por ejemplo este bueno no tenemos que apagar por ese fondo y lo único que tenemos que hacer es pulsar a la sincronización esperamos un momentito aquí podemos ver que ya se sincroniza el fondo y la pantalla se ha cambiado ese tema del reloj se ha cambiado sin problemas pues es todo muchísimas gracias por ver el vídeo un saludo un saludo